Buenas tardes, aquí cheguéis un nuevo gameplay de Pokémon Shodown en la categoría de nuevas megas y hoy voy a usar un equipo basado en Mega Glalie Mega Glalie que puede ser un atacante mixto perfectamente puede atacar de igual manera por el lado físico que por el lado especial y yo escogí un set bizarro ¿Bizarro por qué? O sea, realmente tampoco es un set extraño es un set de atacante físico con golpe cuerpo aprovechándome de la habilidad piel gélida de Glalie que transforma los ataques de tipo normal en ataques de tipo hielo por lo tanto golpe cuerpo con capacidad para paralizar pues tiene un 185 de poder base si no recuerdo mal después tenemos terremoto y triturar ataques que pueden venirle bien a Glalie sobre todo terremoto para el tipo fuego y el tipo acero y último ataque que es lo que convierte este set en un set bastante bizarro explosión un Mega Glalie con explosión de tipo hielo ¿Qué quiere decir esto? que los fantasmas no podían escaparse de este movimiento o sea, si realmente puede estuviera delante de un Pokémon de tipo fantasma un Gengar o así y de repente yo fuera más rápido cosa que en teoría no iba a ser así pero que pasara que yo fuera más rápido que ese Pokémon de tipo fantasma podría colocar explosión y golpearle con un stab de tipo hielo entre otras cosas por eso, bueno, pues quise probar ese set y bueno, estoy aquí medio del combate la verdad es que no estoy comentando el combate no sé por qué, ya me he cargado al Crodon y bueno, a ver el Espeon ¿Qué hacemos con el Espeon? puede hacer setup o puede atacarme directamente de hecho, si me ataca directamente puede acabar conmigo en dos turnos uno difícil, aunque sea Specs Calmind vale, set con Calmind para hacer setup eso quiere decir que casi me obliga a atacarlo por el lado físico quizá Greninja o Chansey Chansey como defensivo especial está bien con Eviolite es el auténtico tanque, el equipo Chansey podemos colocar las rocas de hecho movimiento sísmico tres movimientos sísmicos acaban con Espeon bueno sí tres tres por los restos curioso un Espeon con restos francamente es un Espeon basado en aguantar un par de golpes y con Calmind pues tener un ataque especial muy elevado supongo que esa es mi interpretación de la estrategia de este Espeon vale, vamos a meter a Greninja ahora sí en teoría son los más rápidos tiene restos técnicamente Greninja tiene más velocidad base y acabamos con el Espeon con Dark Pulse que yo creo que debía haber ido a por Youtube de hecho no sé sinceramente por qué hice eso es un Greninja con Expert Belt para potenciar los movimientos súper efectivos y Greninja como tiene una enorme cobertura pues ese objeto le pega bastante le pega bastante vale, entró a Darmanitan Darmanitan puede ser Scarf y como he utilizado Dark Pulse si me viene con un envite ignio me destroza voy a meter a Clefable Youtube pues sí me suena que va a ser a que es Scarf con Youtube para atacar primero si hubiera mantenido al Greninja me hubiera destrozado literalmente porque Darmanitan tiene muchísimo ataque y vamos a ver qué mete ahora se ha quedado él con la patata caliente aunque yo creo que va a meter al Polygon 2 o Greninja no, Greninja no por ejemplo Sceptile Sceptile Mega Evolucionara si Mega Evolucionara probablemente acabe con mi Clefable estoy en rango de que un Mega Sceptile atacante especial pues no, fijaos el Moonblast no mata pero fijaos la poca vida que le ha quedado a este Sceptile pues ahora puedo sacrificar al Clefable o puedo podría meter a Darmanitan que le gana en velocidad gracias a la Choice Scept pero no no compensa realmente vale, vamos a ver incluso puede haber metido a Drago no, a Drago Knight si que no porque Drago Knight pervería la Multiscale si retivo en Giga Drenado y prefiero mantener la Multiscale con Wignish Policy una Wignish Policy que pueda activar si el Porygon tiene Rayo Hielo o me ataca el Sceptile con Pulso Dragón que eso también estaría bastante bien vale, voy a colocar una Danza Dragón y vale, hace un cambio eso quiere decir que tengo un turno tengo un turno de Setup gratuito aunque la verdad es que Porygon en principio me para bastante bien fijaos, sobradísimo es que aún encima creo que es ya de por si la defensa de de Porygon es muy buena si encima le sumas la Eviolite y que creo que es defensivo físico incluso me atreva a decir pues entonces es que Porygon 2 con Eviolite es un monstruo es una bestialidad lo que resiste ese Pokémon pues creo que voy a seguir hasta las últimas consecuencias con el Dragonite incluso me atreva a decir que prefiero colocar una Dragon Dance más y ahí está el Rayo Hielo perfecto Wignish Policy bueno eh colocado danza dragón volvemos a ser más rápidos que Porygon y si me lo permite oh no no somos más rápidos como es posible más rápido Porygon 2 si en teoría en velocidad base Dragonite tendría que ser más rápido que Porygon 2 y pues nada pues muerto adiós Dragonite claro bueno da igual de todas formas Dragonite en este combate tampoco tenía mucho que hacer vamos a meter a Darmanitan esta vez y vamos a ir con eh Demolición prácticamente a todos les va a doler Greninja este le va a doler especialmente Focus Ash y si no tiene un ataque de prioridad va a morir en este turno supongo pues no iba a decir supongo que sabe que soy Scarf pero no creo que no se ha dado cuenta bueno pues tres contra tres y tenemos a Mega Gleyli todavía esperando para entrar para hacer su debut vamos a ver creo que voy a seguir con Brick Break incluso meter a Gleyli contra Darmanitan sería sacrificarlo y realmente de lo que va este vídeo es de enseñar un poco a Mega Gleyli Brick Break eh es que puedo atacarlo con Brick Break realmente le voy a hacer mucho daño Darmanitan tiene muy mala defensa física así que eh aunque no lleve Stab una demolición le va a hacer mucho daño igualmente más de la mitad de la vida se la lleva por delante seguro entonces vamos a ver que tiene el Darmanitan rival porque a lo mejor es también Scarf a ver joder pues le he quitado menos la mitad de la vida y él tiene terremoto Darmanitan con terremoto curioso faltito roca su terremoto eh pues nada entra Greninja Greninja es Scarf sí sí clarísimamente Scarf de hecho si es Scarf de hecho sí 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 por eso lo he utilizado terremoto no sé por qué he pensado no sé por qué pensé que ya había utilizado otro ataque por eso metí a Greninja tan confiado pues nada eh Giga Drenado acaba con Greninja y nos queda Gleyli nos queda Mega Gleyli he metido a Greninja lo he sacrificado porque quiero que Gleyli se lleve la gloria no va a ser fácil queda Polygon 2 que es eh la verdadera amenaza eh Septile no me preocupa tanto de hecho Septile salvo que tenga poder oculto de tipo fuego que puede tenerlo aún así no acaba con nosotros pues sí tiene poder oculto de tipo fuego de tipo roca de todas formas acabamos con él con un golpe cuerpo y solo nos queda Polygon 2 que tiene recuperación si se recupera estamos jodidos necesito una parálisis necesito una parálisis de Mega Gleyli ahora mismo sí nos ha parálisis si atacamos ganamos atacamos y ganamos perfecto pues mira Mega Gleyli se acaba de se la acaba de sacar en el último momento y nada espero que os haya gustado este equipo nos vemos en el siguiente hasta otra